¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es... ¡Pero qué bien! Como estás viendo, llevo cosas encantadas Y... Ahora te cuento... Vas a flipar en colores Es que vas a flipar, o sea, es que... Es que vas a flipar, no hay más Antes de nada, verás que esto no tiene suelo, ¿vale? Ah, te explico, vamos por partes, ¿vale? Vamos poco a poco, que hay muchas cosas que explicar Prueba de todo, ¿cómo he conseguido tanta experiencia y cosas encantadas? Pues... Pescando Eh... Dije, vale, pues voy a conseguir experiencia y cosas, ¿no? De pescando, porque pescando también se pueden conseguir cosas Entonces me hice una caña de pescar Recalco Me hice una caña de pescar Simple Así, tal cual Y conseguí... Eh... Pues aparte de muchos peces Por si acaso no me crees Te lo voy a enseñar ¿Vale? Por si acaso hay alguien que no se fía De que he sacado experiencia pescando ¿De acuerdo? Más que nada por si acaso Porque luego siempre hay alguien que dice No, seguramente has sacado el creativo Porque, claro... ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? Tú sabes, he tenido que hacer un cofre específico para peces ¿Por qué no caben? Están todos los cofres llenos Ah, y todas estas monturas Todas estas Las he conseguido pescando Dirás Juli, un pedazo de caña de pescar Has tenido que conseguir, ¿no? Pues, atención, eh Tres Dos ¿Estás preparado? Yo no sé Tres Dos Uno Y después de publicidad Eh... Has visto, eh Si consigues ver Ese microsegundo Y me dejas en los comentarios Qué encantamientos son Entonces Entonces eres un crack ¿Vale? No te voy a enseñar los encantamientos Solo Captura ese microsegundo Ese... Y ponlo en los comentarios ¿Vale? Pon en los comentarios Los encantamientos De esa caña de pescar Te los he mostrado Te los he mostrado Por un microsegundo Y luego Después de esa caña Tan increíble Aparte de ir consiguiendo Experiencia, experiencia, experiencia También he ido consiguiendo Más cañas de pescar Más arcos Encantados O sea, más no Arcos encantados Y atención Ahora te voy a enseñar Los encantamientos Que tiene cada una De las herramientas ¿De acuerdo? Entonces Vamos a empezar Por Esta ¿Vale? ¿Qué sería? Bueno Estas ya estaban, eh Esta ya estaba Por ejemplo Me la he puesto en el inventario Que se vea, ¿no? Que tengo cosas de diamante Encantadas, ¿no? Que se vea Que tenemos nivel Luego tenemos Luego tenemos Y aparte Para enseñártela, ¿no? Que también tengo Tengo una espada encantada De diamante Tengo esta Azada de diamante Que me la he encantado Antes Y ahora vamos Con La espada Que pensabas Que iba a poner el pico Todavía no, amigo mío Todavía no Tenemos aquí La espada Filo 3 Barrido 2 Y ahora Prepárate Acárrate Al asiento Coge agua Bebe un poquito De agua Hidrátate Y Y vas a flipar 3 2 1 Poder 5 Retroceso 2 Infinidad Juego ¿Estás preparado O preparada Para el pico? ¿Sí? Bueno, pues lo veremos Más tarde, ¿vale? Ah, por cierto Atención ¿Vale? Dirás ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que puedo Andar encima del agua? ¿Tengo poderes? Tengo poderitos No me crees Mira Atención, ¿eh? Vas a flipar En colores Atención, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy andando En línea recta ¿Qué crees Que está ocurriendo? ¿Qué crees Que está pasando? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? 3 2 1 Estás viendo agua, ¿no? No hay nada más Solo hay agua Exacto Tengo El paso helado 2 Caída de pluma 4 Y un zombi ahogado Aquí Molestando Bueno Que vienen Que vienen Perfecto Empezamos bien El episodio Yo que quería enseñarte Lo del agua Vienen aquí Gracias Me has defendido Que majo que eres, ¿eh? Eres muy majo Poco Bruto Pero eres majo Vale Voy a intentar Esta Me voy a librar Primero de estos Que son los que Los que molestan un poco Una Dos Y tres Alejo Suéltame el tridente Por favor Suéltame el tridente Suéltame el tridente ¿Me lo soltará? ¿No me lo soltará? Lo descubriremos En unos instantes Por favor No se pierdan Este episodio No No me lo ha soltado Perfecto Va a morir No pasa nada De aquí De aquí De aquí Vamos de aquí Vámonos de aquí Y te sigo contando ¿De acuerdo? Entonces Aparte de conseguir experiencia De esas maneras El puente Estás viendo que Está así ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se te ha bugueado o qué? No Simplemente Que Lo del chisel No me gusta ¿Vale? No me gusta El de este del chisel Porque además Se me Como que se me bugueaba Digamos Porque Solo me dejaba Chiselar la madera Y pocos materiales más Y solo Dos o tres Estampados No me dejaba Hacer más cosas Estoy comprobando Que está grabando Perfecto ¿Qué vas a hacer ahora? Softwares de 20 Pues vamos a Explorar Vamos a explorar ¿De acuerdo? Y ahora Como puedo Luchar Tranquilamente Por la noche Vas a ver La efectividad Que tiene El arco Vas a flipar En culurins Entonces Nos vamos a ir Por cierto Mira cómo pica esto Mira, mira, mira Cómo pica esto Mira cómo pica esto Mira cómo pica esto Mira, 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 mira Está flipando Está flipando Normal, normal Si es que Y dirás ¿Cuánto tiempo Has tenido que estar pescando Para estar consiguiendo Todas estas cosas? Pues un montón de horas La verdad Las cosas como son Por lo menos Unas seis horitas Bueno, no tanto Pero Pero Cuatro o así Sí Yo te digo que sí Unas cuatro horas Yo te digo que sí Y dirás ¿Vas a coger barco? Si podemos ir andando ¿Qué más da? Podemos coger Así, mira Podemos ir andando Tranquilamente Aquí no ha pasado nada Entonces Ajá Pam Pam A ver Espérate Roberto Vale, voy a ir A esta dirección ¿De acuerdo? A esta dirección Que por ahí No hemos explorado Todavía Entonces Tengo comida suficiente Treinta y cuatro pescaditos Tenemos armadura de diamante Encantada Tenemos las herramientas Tenemos un pico Encantadísimo Es que es espectacular Y el arco Increíble El arco increíble Increíble Una flecha Porque es que Lo de infinidad Es una pasada Es una pasada Vale Tenemos aquí esto Que es el tema de Los guardianes Creo que es ¿Eh? Atención Que entramos en zona Donde Donde no está Explorado Atención Se podría decir Que ahora Podríamos ir A la mansión Y Luchar Contra los Saqueadores Si Podríamos hacerlo ¿Dónde está la mansión? No tengo ni idea No me lo preguntes Y luego tenemos ahí Lo del portal del Nether Pero bueno Es igual No me interesa Porque el portal del Nether Lo tengo al lado de casa Que por cierto Antes me ha aparecido Un plink Dentro de casa Bueno dentro de casa No fuera Donde están los huertos Pues ahí Eh Que hablando de cultivos He plantado Eh Patatas Por tanto Tengo un montón de patatas También El trigo Bastante No se gasta ¿Verdad? Esto Espero que no Porque si se gasta Eh Apaga y vámonos ¿Sabes? Espero que no se me gaste Lo de la cosa esta De helado Espero que no Espero que no Pónmelo en los comentarios Si se gasta esto O no se gasta Vale Océano frío Vale Pero voy a ir Por esta lado Aquí Porque abajo Está el hielo Y no me interesa el hielo ¿Sabes? No me interesaría nada A ver Podría pillar el barco Pero Vale Por lo que estoy viendo No se gasta De momento A lo mejor depende De la armadura que tenga O sea A lo mejor si es de cuero O de hierro Si que se gasta ¿Sabes? Bueno Un chung de estos raros Bueno O sea No pasa nada Voy a ir por la derecha Para ir rellenando mapa A ver Un momento Vale Tenemos toda esta zona explorada Ahora voy a ir Por aquí A ver si tenemos suerte Y encontramos una aldea Porque por lo que llevamos de serie Aún No me he encontrado Ninguna aldea Estaría bien Estaría bien Encontrar una aldeita Con sus aldeanitos Y hablar con ellos Tranquilamente De forma pacífica Y que nos cuenten Un poco ¿No? De cómo les va la vida Bueno Pero ¿Qué ha pasado aquí Con las algas? Me las llevo Me llevo las algas Me llevo las algas Que me servirán De algo El chiste más malo Y si hay cuevas Podemos entrar Tranquilamente Porque llevo un picazo Que vas a flipar Es que flipa Vale Voy a subir por aquí Sí Voy a subir por aquí Voy a hacer un poco De parkursito Por cierto Tiene caída de pluma 4 O sea que Supuestamente No se hace daño Al muñequito Por cierto El El mote este De los árboles Lo he dejado El único mod Que he quitado Ha sido el del chisel Porque no me convencía Del todo ¿Sabes? No No me No era como el chisel Chisel Que conocéis todos ¿Sabes? Es otro Y no me gusta La verdad Se llama Rechiset Y como no se gasta el chisel Y como no se gasta el chisel Tampoco Es un chisel Un poco raro La verdad Las cosas como son Nieve Perfecto Genial Tenemos nieve Por ahí no voy a entrar Por si acaso Porque ya sabes que Cuando hay un bioma De nieve Ojo piojo Ojo piojo Que nos ponemos morir Congelados Entonces Me voy a llevar Esta madera oscura Que nunca está de más Tener este tipo De maderita Mira ¿Ves? No se hace daño El muñeco ¿Por qué? Porque tengo Ay Espera a ti Pam 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 Perfecto Ahí está Que no se escuchaba El sonido De Minecraft 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 Perfecto Tengo 20 niveles Está a 100 de noche Vamos a intentar Sobrevivir ¿De acuerdo? Entonces Por aquí Por aquí Vamos a explorar Esta zona Espero encontrar Una aldea En serio Porque Me vendría muy bien Tener Aldeanitos Cerca O aunque no sea Cerca ¿Sabes? Por aquí Por aquí Ya te van a atacar No pasa nada Tengo este arco A ver si tengo Suerte Y encuentro Alguien por aquí Y le doy un flechazo Y vas a flipar Mira Atención ¿Eh? No ha funcionado ¿Por qué no funciona? Funciona Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Que no funcionase ¿Qué tiene que pasar? Pues que se muera al instante Eso es lo que tiene que pasar Porque es un arco Espectacular La verdad Yo creo que nunca había tenido Tantas armaduras Herramientas Tantochas Mira el creeper Mira el creeper Me río en tu cara Me río en tu cara Creeper Jaque mate Explota Esa Venga Explota 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 el corazón Vete a tu Vete a tu Ahí está Perfecto Entonces Ahora es que tienes que decir Arquero Que yo también tengo arco Yo también tengo arco Y se dispara Pam 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 Lo que no sé Es por qué no echa fuego Si en teoría Tendría que echar fuego Pero bueno Vale Creeper Explótame esta Wuuu 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 Olé 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 Había un creeper por aquí Había un creeper por aquí No me tomes el pelo Por aquí Antochea Un poco Por aquí estaba el creeper Me voy aquí Por si acaso Wuuu 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 No pasa nada Hombre No pasa nada Ahí está Ahí está Ahí está Toma Jaque mate Ahora que tienes que decir Al respecto Creeper Que tienes que decir Ante eso Bueno Yo tengo que decir Básicamente Que se me está acabando El arco Pero bueno Pasa nada Se puede reparar ¿Cómo? Juntándolo con otro arco Pam 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 Perfecto 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 De momento Épale Yo también tengo un arco Señor arquero Yo también tengo Arquito A ver A ver Por aquí Pam 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 Por aquí Por aquí Wuuu 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue eso? No pasa nada Está todo controlado No te preocupes Está controlado Está controlado Está controlado Antorcha Importante 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 Es que Quiero mirar Por detrás No vaya a ser Que haya un creeper O algo Vale Está todo bien Ok Hay que tener Mucho cuidado Porque aunque tengamos Un arco Increíble Hay que tener Ojo Hay que tener Ojo Piojo Dirás que se te va A acabar el arco No pasa nada No te preocupes No te preocupes Está todo bajo control Se te va a acabar El escudo No pasa nada Ahora vuelvo Para casa Ahora vuelvo Para casita Eh ¿Por qué no Hay bichos Para Atacar ¿Verdad? No Vale Pues zona iluminada Pam pam Como pescadito Perfecto Entonces Yo creo que voy a ir Dirección casa Madre mía Me he desplazado Más de mil Bloques Increíble Increíble ¿Qué te ha pasado? Zopi ¿Qué te ocurrió? ¿Qué te ocurrió? ¿Vale? Eso es lo que ha pasado Eso es lo que ocurrió Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya está, ya está Te quería que lo cura Me he salvado Me he salvado Pero vamos A niveles insospechados Increíble Y dirás ¿Qué es eso de hueco cueva? Es un huequito Simplemente que hay por aquí Y que No hay muchas cosas interesantes Por eso le llamo hueco cueva Y ya está Ahora Repararé el arco Porque Y a ver Y dirás ¿Por qué no le pones reparación? Porque Claro Con el arco También quiero conseguir experiencia ¿Sabes? Entonces Necesito que se vaya gastando Bueno Entre comillas Ya me entiendes Aunque si tuviera Uy Pensaba que Hay los yerbajos estos Los yerbajitos esos Es decir Necesito que A través de la espada Y el arco Conseguir experiencia Por eso no le pongo reparación Pero Al pico sí Porque el pico Es algo importante ¿Sabes? Sobre todo si vas a ir A buscar diamantitos Es importante Que tenga Tanto de rompibilidad Como reparación Y todas esas cosas Madre mía ¿Has visto como le he empujado A la bruja? Literalmente le he mandado A tomar viento Pan Pan Uh ¿Qué te ha pasado? Bruja ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vete a tomar viento Vete a tomar viento Perfecto Por eso mismo Pues eso No le pongo Reparación Ni a la espada Ni al arco Ni Ni al resto de cosas De herramientas Hombre Al hacha Y a la pala Si se lo podría poner Porque no hay Ítems Que consiga Con el hacha Y la pala Que tengan experiencia ¿Sabes? Así que En teoría No pasaría nada A ver Cuidado 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 Por cierto También dirás ¿Por qué no le pones También reparación A la caña De pescar Y así Pues te evitas El Hacer 20.000 cañas De pescar O el estar reparándola Cada dos por tres Porque yo Pescando Como Lo que quiero es Aparte de conseguir Cosas interesantes Pillar bastante experiencia Pues por eso mismo No lo hago Entonces Dirás ¿Cómo vas a conseguir Que no se te rompan Las cosas? Pues Cuando vea Que está medio roto Como por ejemplo Ahora mismo El arco Pues volver para casa En caso que esté Bastante lejos Y tratar de Pues repararlo Pues a base de Otro arco O minerales En caso que sea El pico O el No el pico no Porque se repara solo Pero La espada Pues repararla O con otra espada Encantada O O ponerle otra espada Nueva O a base de diamantes Y dirás ¿Cómo vas a conseguir Tantos diamantes? Bueno Con este pico Te lo estoy diciendo Con este pico Que es un Picasso Por cierto Ahora que he visto El lobo aquí He conseguido Pillar Dos lobitos Más Entonces De momento Como no tengo Un sitio Para los lobos Los he dispersado En diferentes zonas ¿De acuerdo? Entonces Uno está En casa Otro está En la otra isla Y luego hay Otros dos Que están En la isla De enfrente Es decir Hacia la dirección Que hemos ido Me parece que es Ahora Ahora te lo confirmaré Me parece que Me parece que sí ¿Eh? Me parece que sí Que es en esta isla Me parece Está la casa Y luego Dirección Para allá Hasta el puente ¿No? Pues En la derecha Hay un lobo Enfrente Hay dos lobos Y en la izquierda Creo que no hay ninguno Que es donde está La zona de diamantes Y la La granja de experiencia Que también He ido subiendo De experiencia Pues entrando En esa granja De experiencia Que no veas No veas Increíble A ver No he llegado A los 30 niveles No he conseguido Llegar a los 30 niveles No te preocupes He conseguido llegar Como máximo Al 22 Como estoy ahora O 23 Pero 30 Yo creo que no Fuera de cámaras Por cierto En un descuido Que yo abrí la puerta Se me escapó Entonces ¿Sabes dónde estaba? En el leder Se fue Al infierno Y entonces Tuve que entrar A rescatarle Menos mal Menos mal Que puse Una pared Y no se puede ir Más lejos De lo que es Que si no Perdemos a Frankie Pam Pam Luego Vamos a hacer Pam 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 Esto ya lo ordenaré ¿Vale? Por la de cámara Ya lo ordenaré bien Entonces Vamos a reparar El arco Entonces sería Juntamos Estos dos arcos Pam Pam Entonces hago así Y lo reparo ¿De acuerdo? Luego El escudo Le voy a hacer otro Porque el que tengo Está medio roto Entonces sería Pam 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 Eh Necesito maderita Por cierto Habría que hacer el filtro Ya lo sé Pam 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 Aquí Pam 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 Perfecto Perfecto Ok Entonces Vamos a esperar A que se haga de día Ah no Que ya es de día A ver Tengo aquí en los cofres Algo Vale Si Tengo esto Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir A A la mina A la cueva A intentar conseguir Más Diamantes Entonces Tengo Ahora mismo Digamos Que tengo Cuatro De acuerdo Entonces Me lo voy a llevar Para calcular Cuántos tengo Sabes Yo Yo me entiendo Yo ya me entiendo Esto lo podía reparar Pero Pero bueno Ya la haré Ya la repararé Más adelante Cuando tenga más niveles Ahora lo que quiero hacer es Ir a por Diamantitos Que yo creo que Lo necesitamos todos A ver Espérate Espérate Voy a ir por aquí Esto ya lo arreglaré Yo fuera de cámara No te preocupes Ahora no me voy a poner aquí A arreglar La Lo del puente Y eso Que si no Es un poco Aburridito Me voy a ir aquí Me voy a quitar Un momento Las botas Estas Menos mal Que no se gasta Yo pensaba que sí Pero no Vale Era por aquí ¿Verdad? Creo que sí Por cierto Menos mal Que también tengo Lo de Lo de ¿Cómo se llama? Que aguante La respiración Debajo del agua ¿Sabes? Esto está Esto está Bastante bien A ver Sería mucho mejor Si fuera El casco De diamante Y Tuviera más Respiración Porque de momento Solo tengo Respiración Uno Protección Uno Y afinidad Acuática Agilidad Perdón Agilidad acuática Entonces claro Eso Como que no es mucho ¿Sabes? Entonces Tapamos aquí Y nos ponemos Manos a la obra Que sería Altura Vale Estamos en la altura 15 Los pelos Altura 15 Vale Pues entonces Habría que bajar Pongo La torcha en la mano Voy Por aquí Creo que era la cueva Por esta zona Por aquí Puede ser Me parece que había una bajada Por aquí Vale Va Amigo mío Ya decía yo Aquí es Aquí es Entonces el pico este Al tener reparación Obviamente Que la experiencia No va a venir A nosotros Sino que va a ir Al pico Pero a mí lo que me interesa Es pillar más diamante Vale Entonces Bajamos A la mina A la cueva A los túneles Y como este pico Ahora Tiene eficiencia 4 Reparación E irrompibilidad 2 Va a ser muchísimo Más fácil Minar ahora Porque antes Era un poco Un poco rollo Vamos a llamarlo así ¿No? Porque mira ahora Qué rápido Ahora El pico No se gasta Se repara solo Y además Mira lo rápido Que pica O sea que En parte Agradece Que fuera de cámaras Vaya haciendo cosas Porque si no Esto Flipas Flipas Lo que he tenido que hacer Para conseguir este pico Y todos los encantamientos Del pico Los he conseguido A base de pescar O sea He pescado Pero es que Ni te imaginas Cuánto he pescado O sea Lo que es mucho El único Encantamiento Que Si me queréis ayudar Por favor Le agradecería En los comentarios Estaría muy bien Que me dijerais El tema De La fortuna Porque Porque el tema De la fortuna Me va a beneficiar Bastante Por el tema De los diamantes Sobre todo El tema De los ¿Cómo se llama? El tema De los encantamientos Como hay tantos 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 Prefiero Que me digas Tú en los comentarios Oye Pues mira Este encantamiento Te va a venir Muy bien Porque Yo que sé Pues hace que el pico Pues te dure más Y que no se rompa En tanto tiempo Pues yo Pues lo agradezco Bastante De hecho Mira ¿Ves? Con el tema Del pico este Mira lo rápido Que estamos Minando Y mira La de diamantes Que tenemos He pillado Diez Diamantes Diez Que se dice pronto Diez Diamantes Y además El pico Es que no se gasta No se gasta Porque se autorrepara Mismo El pico Así que Increíble Increíble Así que Cualquier sugerencia Cualquier opinión Cualquier Comentario Pues es bienvenido Y nada Pues agradecería Bastante Que me echaseis Un cable Y me dijerais Que encantamientos Me recomendaríais Que intentase conseguir Porque por ejemplo Yo sé que muchos De vosotros Estaréis pensando Oye Si ponéis reparación A la armadura Ya lo había pensado Pero Claro Mi pregunta es Si yo le pongo Reparación Por cierto Voy a ponerme las botas Estas Si yo le pongo Reparación A la armadura Pregunto Póngelo En los comentarios Si yo Por ejemplo Me voy A luchar Y consigo Experiencia ¿Me la llevo yo O se la lleva La armadura? Porque claro Por ejemplo Con este pico Tú Tú vas picando ¿No? Como estoy haciendo ahora Entonces claro La experiencia Que te dan Por ejemplo Los diamantes O el redstone Se va para el pico ¿Por qué? Porque tiene reparación Entonces Mi duda es Que si yo le pongo Reparación A la armadura ¿Se iría Hacia el muñeco La experiencia? O sea ¿Me la quedaría yo? ¿O se la llevaría La armadura? Porque si se la lleva La armadura ¿Cómo puedo hacer Para conseguir Más experiencia Pero aún así Teniendo una buena armadura? Póngelo en los comentarios Que seguramente Tus consejos Me Me servirán Bastante Así que Toda opinión Es Totalmente Bienvenida ¿De acuerdo? Entonces Ponemos esto aquí Hemos conseguido Más diamantes Eh A ver Sinceramente Yo me esperaba Encontrar diamantes Pero Tanto Tanto Como estoy encontrando ahora Porque yo La verdad Pensaba que iba A picar Más lento El pico Yo pensaba Que iba a picar Más lento El pico De verdad Pero es que Pica muy rápido Y aún así Es eficiencia 4 O sea Imagínate Si le meto Al pico Eficiencia 5 O sea Es que ya Entonces Si que flipamos Entonces Si que flipamos Y dirás ¿Le pondrás Eficiencia 5 Al pico? Por supuesto Pero Claro Para eso Necesito Tener un libro Encantado Con eficiencia 4 Porque este pico Tiene eficiencia 4 Entonces Minecraft Digamos que Para sumarle Un número más Al encantamiento Tienes que poner El mismo Encantamiento Pues en un libro O en un O en otra herramienta Me explico Que quiero Por ejemplo Irrompibilidad 3 Claro Pero que ocurre Tu Obviamente Como persona Normal y corriente Tu piensas Vale Pues 2 más 1 Son 3 Pero Minecraft No lo cuenta Si Minecraft Cuenta que 2 más 2 Son 3 Así luego Van los niños Al colegio Sabes Y cuentan mal Los números Normal Minecraft Normal Normal Estás haciendo Que muchos niños Suspendan mates Es que Es que Es que Es que Bueno Total Que Minecraft Cuenta Que si tú Pones Dos encantamientos Con el mismo Número Por ejemplo Irrompibilidad 2 Más Irrompibilidad 2 Te sale Irrompibilidad 3 Y así Con todos Los encantamientos Ahora Mi pregunta Es Y dirás Otra pregunta Otra pregunta Comenta Comenta en los comentarios Hombre Que para eso Está la caja de comentarios Y ya que está Pues bajas Dejas un like Te suscribes Y lo compartes Si quieres Pues no hay ningún problema Me ayudarías muchísimo A seguir creciendo Y que seamos más ositos Y ya que bajas también Pues te unes Si quieres Al servidor De Discord Y nada Lo que voy a decir Lo de los encantamientos Pues tú Tú tienes que poner El mismo encantamiento En otra herramienta O en un libro Entonces Minecraft Digamos Que cuenta Que uno más uno A ver Uno más uno Son dos Ya Eso todo el mundo lo sabe Pero que Minecraft Cuenta que dos más dos Son tres No cuatro Entonces Mi pregunta Es Hay más niveles De Cinco Es decir Por ejemplo El arco este Tiene poder cinco Pero existe poder seis Porque si existiera Al pico Por ejemplo Le podría poner Irrompibilidad Cinco Yo que sé Fortuna seis Y ya con eso Ya nos forramos Ya sería increíble Déjamelo en la cajita De comentarios Y vemos a ver Qué hacemos Porque Estaría muy bien Saberlo Que por cierto Como estás viendo En cada herramienta En cada ítem Puedes ponerle Un montón De encantamientos ¿Cuál es el máximo De encantamientos Posibles Que le puedes poner A un ítem? Creo que eran Primero eran Tres o cuatro Pero luego Lo aumentaron A cinco Y ahora creo que son siete ¿Verdad? No sé si Me equivoco o no Pónmelo en los comentarios A lo mejor Lo han actualizado ahora Y son diez encantamientos A ver Si son diez Me parece un poco bestia Pero bueno Eh Pero igualmente Déjamelo en los comentarios Qué encantamientos O sea Cuánta cantidad De encantamientos Se podrían poner En los ítems También te digo Diez Me parecería Excesivo O sea Es que diez Ya es demasiado Si ya para mí Siete Es mucho Es que le quitan La gracia Entonces Al juego O sea Una cosa es que tengas Esto Cuatro encantamientos Yo con esto Yo con cuatro Ya está ¿Para qué quiero más? Sé que se pueden poner más Lo sé Sé que se pueden poner Más encantamientos Pero yo con estos ¿Para qué quieres más? Porque Es como Hackear El juego Entonces Le quitas la gracia De De la dificultad No sé si me explico Que está bien Que lo hagan A mí no me Está genial Pero que Claro Que le metas Veinte encantamientos A una herramienta Luego te vas a matar El dragón Y Es como si fuera Un zombie ¿Sabes? O sea Lo matas en nada Y eso Pierde la gracia Del juego Porque lo Lo divertido Es que sea Difícil Y Y te complique La partida Pero claro Si tú vas al dragón Con veinte mil Encantamientos Todo chetadísimo Y vas con la espada De diamante A full O de nederite Y le das un golpe Y ya está O sea ¿Qué sentido? O sea Explícamelo en los comentarios ¿Qué sentido Tendría el juego? Para mí No tendría ningún sentido Porque No sé O sea La gracia se supone Es de que El dragón Vaya por ti O sea Ya me entiendes Que Que sea difícil Porque claro Si no Ya me dirás Entonces ¿De qué sirve? Poner El modo extremo O modo difícil Si te pones Un montón De encantamientos Y herramientas Super chetadas Si luego De un golpe Te cargas al dragón O sea No le veo La gracia a eso ¿Sabes? Es mi punto de vista No sé Lo que opinas tú Déjamelo en los comentarios Pero yo Opino Eso Ahora Que Es porque Te Te gusta Tener los encantamientos Y Te hace Todo como Más fácil Y así Te entretienes más Y todo eso Bueno Pues no pasa nada Cada uno puede jugar Como quiera Pero Como opinión Como opinión Personal Pienso que Con dos o tres Encantamientos Que tengas Es más que suficiente Para por lo menos Pasártelo bien En el juego Porque lo importante No es que Ganes o no El juego Y todas esas cosas ¿Sabes? Lo importante Es No sé Que te lo pases bien ¿Sabes? Porque si tú Estás jugando Imagínate Que tengo Una espada Que lo peta Y que Hago así Y ahora Toma el viento Todos Claro La gracia Es que te persiga El bicho Que No sé Por eso Ahora mismo Estarás pensando ¿Y por qué no Pones más Encantamientos Al arco? Si ya está genial O sea Le pones más No le voy a poner Más encantamientos No le voy a poner Más Así me gusta Me gusta Está bien El arco así Uy Uy Que tú le pondrías Más Pues a lo mejor Tú a lo mejor Le pondrías más Pero hay personas Que no No lo harían Y yo soy Una de ellas Entonces Pues De momento Por lo que estamos Viendo De diamantes Tenemos Diecisiete Contando los cuatro Que traía Desde casa Así que Oye Y dirás ¿Por qué te has llevado Los cuatro Que estaban en tu casa? Y así Por si acaso Pierdes Los que llevas Por lo menos Más que nada Me los he cogido Por el tema De ir contando Los que tengo En total ¿Sabes? Porque si yo Voy minando Y pienso Vale Yo creo que me va a llegar Para otra armadura Por ponerte un ejemplo ¿No? Entonces claro Si yo no sé Los que tengo en casa ¿Cómo hago el cálculo Para saber si me llegan o no? A ver Lo puedo hacer No hay ningún problema Pero si lo tengo en el inventario Me va mejor ¿Sabes? Es como que lo Lo calculo más fácil Entonces Yo calculo Que me llega Para Para Sí Ya está Iba a decir Para Para un pico Y para Para una espada Pero ahora me llega Para dos armaduras O sea Para otra armadura Quiero decir Entonces Esa otra armadura La puede encantar Y ponerle Por ejemplo Protección O sea Más protección Porque lo que es el tema De protección Voy muy escasa Voy muy muy escasa Porque Porque Ha salido catalán Porque Porque el tema De protección Es que claro A ver Yo os voy a poner Unos encantamientos Como ejemplo Y me ponéis En los comentarios ¿Cuál crees Que debería De utilizar O me recomendarías De acuerdo Esta Protección Normal Protección O sea Lo que es protección De acuerdo Simplemente Pues que tú Le puedes ir aumentando El número Esta Protección Contra el fuego Que ese Nos puede venir bien Para el nether Pero bueno Eso ya es tu opción Por eso te doy Tu opinión Dejo que tejes tu opinión Y luego está El protección Contra proyectiles Y protección Contra Explosiones Y luego creo que está Protección Había otro Pero ahora mismo No me acuerdo Protección Antiproyectiles Antiproyectiles Protección normal Protección Contra el fuego Protección Contra explosiones Y Creo que ya está No sé si hay Alguno más o no No tengo ni idea Pero de todas formas Haya o no ¿Cuál de ellos Crees Que sería El más Recomendable O el más Adecuado Para poderlo poner En la armadura No sé quién me dijo Hace tiempo Creo que era un suscriptor Que protección Que protección Sirve Para todo Es decir Que si tú Vamos a poner la pala Está Si tú tienes Protección 3 Por ponerte un ejemplo Como que Te protege también De las explosiones Es como que Tiene un plus ¿Sabes? No sé si es verdad O no Pódemelo en los comentarios Mejor Por aquí Yo por aquí No paso ¿De acuerdo? Así que Lo que voy a hacer Va a ser Tapo esto Poco aquí Antochita Y voy a ir Por el lateral Y sí Estoy viendo Que tengo 35 Diamantes Flipas Flipas en colores Estaría bien Que llevase la mesa Hay de encantamientos De crafteo Porque así hago Los bloques De diamantes Y de los otros Minerales Y así Lo tengo guardadito Pero bueno 35 diamantes O sea ¿Tú sabes lo que es eso? Espérate ¿Está grabando? Sí, está grabando Menos mal Llevo 46 Minutitos Tranquilamente Aquí Hablando Con vosotros Jugando Así Tranquila Tranquila Qué maravilla De pico Por favor Por favor Ahora sí le pondría Un poco más de eficiencia Para que vaya Un poquito más rápido O sea Un poco Ya está bien así El pico Pero Un poquito O sea Con que tenga eficiencia 5 Yo ya me conformo Eficiencia 5 Y fortuna Pero claro Qué fortuna O sea Fortuna 2 A mí me han dicho Me dijeron En el No sé si fue en el chat O en un comentario De un vídeo Que fortuna 1 No merecía la pena No merecía la pena Porque No No hacía mucho Entonces Que era mejor A ver Y que la fortuna 2 A ver Tampoco es mucho Pero que algo hace Y que lo recomendable sería Fortuna 3 Ah mira Se ha reparado el pico Y me ha dado experiencia Vale Ok 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 Me ha dado algo de experiencia Grande Ese pico Increíble Le voy a llamar Pico generoso Pico generoso Mira Ya tenemos Ya tenemos nombre Para el pico Pico generoso Se puede llamar así ¿Eh? ¿Qué te parece? Déjamelo en los comentarios Pico generoso ¿Por qué? Porque te da la experiencia A veces Cuando se repara del todo O sea Él se repara primero Y luego te da a ti la experiencia Pico generoso Si que increíble Genial Genial Tío pues ni tan mal ¿Eh? Ni tan mal 35 Diamantillos Uff Me llega Yo creo que Para dos Aromaduras más Para dos Aromaduras más Fijo Déjame un momento Que beba agua ¿Vale? Un momentito Por favor Espérate Madre mía A ver Podría volver Para casa Y dejar Lo que llevo Porque son muchos bloques Pero de momento De momento Voy a mirar Y a esperar A ver si puedo conseguir Algún que otro Diamantito más Y con eso Yo creo que puedo Volver para casa Hacerme Claro Si me hago otra armadura Yo es que subiría Más de experiencia Es que Es que está copiado Es que Las cosas como son Las cosas como son Está difícil Está difícil el asunto Está difícil Hombre Otra opción No sé Cómo lo ves tú Sería Hacerme picos De diamante Irme al nether E ir a por Nederite Y por Cuarzo Y experiencia Entonces Intentar Tratar de buscar Una fortaleza O algo Por el tema De que Claro Ya tenemos Bastantes cositas Encantadas De diamante Y ahora Ya se podría decir Que vamos Un poco ya Sobradillas De Diamantito Yo con esto Yo ya me conformo Con lo que tengo De diamantes Me conformaría Pero claro Siempre va bien Tener un poco De reserva Por lo que pueda Llegar a pasar Que no tiene Por qué pasar Nada Pero y si pasa Qué Y si pasa Qué Entonces Está ahí El asunto Está ahí Así que Si quieres Dejar tu comentario U opinión De lo que Puedo O no Hacer Tú Qué crees Que podríamos Hacer Buscar la fortaleza O Seguir Intentando Subir más De experiencia Y mejorar La armadura Y las herramientas Déjamelo En los comentarios Y a ver Si para El próximo Episodio O para El otro Lo podemos Hacer De acuerdo Te voy a dar Uno o dos días Este margen De acuerdo A ver Si estás viendo Esto Tiempo después Y quieres comentar También puede ser No hay ningún problema Pero me refiero De lo que quieres Que haga Pues Si has llegado A este punto Y quieres ponerlo Pues adelante De acuerdo Y lo podrás ver En el capítulo siguiente Ahora Que si tú Lo comentas Y por ejemplo Estoy en el capítulo 11 Y sigo con la serie Pues Puedo hacerlo No sé si me explico Por aquí Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser Más túneles Te vas a perder Lo sé Me voy a perder Pero bueno Lo importante es que Ah perfecto Vale Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser Pillarme Para hacer el stack Completo De acuerdo Entonces Pam 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 Entonces Volvemos Para casa Dirección Casa Where is my house Please Creo que era por aquí Puede ser Espérate Es que hay muchos túneles Ay Dios mío Espérate Espérate He hecho demasiado zoom Vale Estoy aquí Tendría que dar la vuelta Tengo que dar la Vale Dar la vuelta Por aquí Vale El primer pasillo No El segundo Giro para la derecha Y luego giro para la izquierda Lo bajo por aquí Vale Derecha E izquierda Vamos por partes No perdón Al revés No Es dirección para allí Si En el segundo Es Derecha Es decir Aquí no Este no es Es el siguiente Madre mía ¿Tú has visto la de túneles Que hay aquí? Esto son Horas de trabajo Ahora es Para la derecha Cuando veamos el túnel este Derecha Y ahora es Izquierda En el siguiente túnel Espérate Aquí Ahora es Izquierda Izquierda No No ¿Verdad? Creo que no era así No Vale Tengo que volver para atrás Me tengo que meter en el túnel de abajo Es decir Tengo que entrar En el túnel este Y entonces Dirigirme Hacia la derecha Es decir Por aquí Luego voy por aquí Y ahora es Para la izquierda A no ser que esté tapado El túnel ese Creo que es para la izquierda O sea para No Para la derecha Si está tapado No puedo ir Así es por aquí Vale Ok Perfecto Solucionar el problema Increíble Flipado Normal Normal Chiquet Soy experta Navegando en cuevas Perfecto Y aparezco Donde no quería aparecer Bueno Entre comillas Sí Quería Pero no quería Eh Espérate Pam Pam Me voy a ir aquí Voy a ir aquí Pam 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 Lo que voy a hacer Va a ser Pam 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 Y entonces Ahí está Perfecto Epale Apistote Pongo el cubo En la izquierda Y luego hago esto Es flipado Normal Así que Cada vez Aprendemos más Lo que no sé Si se puede encantar ¿Te imaginas que se puede encantar El escudo Y el cubo de agua? Sería increíble Ahí está Entonces Quito esto Pongo una antorcha Eh Luego Salgo por aquí Pam 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 Si No Espérate Si Por favor No El bloque No Hombre El bloque No Ahí está Espérate Vale No No quites eso Hombre Ahí está Perfecto 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 Ah Bloque Agua ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué estás haciendo? No es más fácil Hacer una escalera Lo sé Pero ya la haré ¿De acuerdo? De momento No es el momento Entonces Antorcha Voy iluminando Porque si no Nunca se sabe Cuando te puede aparecer aquí Un zombie por sorpresa Y decirte Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Como no queremos que pase eso Perfecto Me he quedado sin agua ¿Por qué? Porque la he pisado Y la he conseguido Con Meti El hielo Y me he caído Perfecto Una pasada No pasa nada Ta 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 Bueno Una pasada ¿Por qué hago así? Por favor Por favor Pam 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 Por aquí Por aquí Se escucha agua ¿Por qué? Por favor En serio ¿Qué está ocurriendo aquí? Yo no entiendo nada La verdad Las cosas ¿Cómo son? Yo no entiendo nada ¿Es por aquí? No Por aquí tampoco Pues voy a tener que hacer Un parriba directamente Eh No entiendo nada No me preguntes Pero Tengo que hacer una salida Sí o sí Sí o sí Tengo que hacer una salida Y organizar Los túneles Pero lo haré Fuera de cámaras Porque si no Te vas a aburrir ¿Vale? Y no quiero que te aburras Quiero que te entretengas Entonces A no ser que Quieras que lo vea A no ser que Quieres que lo haga En cámaras Para que tú lo veas Pero bueno Eso ya La decisión tuya Pero ya te digo que A ver Tocaría pillar Agüita ¿De acuerdo? Agüita Bueno ¿Qué hace ese bloque ahí? Para que no se me escape Frankie Frankie No me hagas esto Salda ahí Frankie 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 Ven Ven aquí Ay Dios mío Ay este cerdito Este cerdito Bueno Pasará Frankie Es así No te preocupes Es su personalidad Frankie Ay Dios mío Ay Dios mío Frankie Perfecto ¿Dónde está? Vale ¿Qué haces ahí señor? Tenemos un vecino Vale ¿Me ha dejado algo? No me deja nada el vecino Perfecto Genial Vamos a ver No pasa nada de nada Entonces Vamos a convertir esto En bloques Flipas ¿eh? Flipas Pizarra profunda Vamos a colocar esto Pan 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 Minerales Esto Esto Bloques de minerales De acuerdo Luego ponemos aquí Roca Ponemos Bloques varios Que por cierto Hay que hacer limpieza Hacemos Aquí está Está Perfecto Hay que hacer limpieza Hay que hacer limpieza De cositas De cositas Esto no puede ser Vale Pizarra profunda Bloques varios Minerales Y ahora Tocaría fundir El hierro Y el oro Entonces A ver Es que quiero Resparar la caña De pescar Pero Pero solo lo voy a conseguir Si me voy a luchar ¿Sabes? Entonces Yo creo que voy a esperar Que se va de noche Para conseguirlo ¿Sabes? Porque Pan 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 Aquí tengo más No Vale Pero Tengo trigo aquí Para hacer más bocadillos Que por cierto Los bocadillos Flipas ¿eh? Mira Mira los que estoy consiguiendo Estoy consiguiendo Un montón de bocadillos Que me valen muy bien Sobre todo Para cuando vayamos A por el dragoncillo Que espero no tardar mucho más Porque si no Pan 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 El escudo está bien Tengo antorchas Para yo Muy poquitas Me voy a poner Me voy a poner 16 Y así tengo Unas poquitas antorchas Vale Lo que voy a hacer Va a ser Ah mira Se me ha dejado cosas Lo que pasa es que claro Como no me cabía en el inventario Frankie Por favor No me hagas como Como el otro día ¿Eh? Que te me escapaste Ahí está Perfecto Entonces Ah Déjame un momento Que aquí tengo algas Y no me había acordado Esto me va a venir Muy bien Por el tema Del combustible Así que Me lo voy a poner aquí Frankie Va a ver Este es Frankie Ay este es Frankie 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 Tu 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 Amigo mío Tu 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 Perfecto Vale ya se está horneando El oro Voy a mirar Cuanto oro tengo Para poderme hacer Las manzanas doradas Porque Bueno Tampoco Tampoco tengo Mucho Pero bueno Me sirve Que por cierto Tengo manzanas A ver que caigo Me parece que tenía una Por aquí Que me la he guardado antes Para aquí Para poder hacer Otra Pam 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 Podría hacer Más Podría hacer Más manzanas Así que estaría bien Que fuera por árboles A ver Que fuera por más madera Porque a ver Cuanto de madera Tengo por aquí Vale roca Tengo bastante Que tipo de madera Me escasea Más Espérate Voy a hacer una cosa Voy a colocar Así ¿Sabes? Entonces Pam 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 Entonces me pongo La de roble Así Me pongo La de oscura Aquí arriba ¿De acuerdo? Entonces Pam Pam Y toda esta Sería la clarita Cuando consiga Más madera Diferente Entonces ya Haría otro cofre Que por cierto La sala de cofres De momento Está en stand-by De momento Ya la ampliaré Pero por ahora Esto es lo que hay Quiero Salir fuera Y seguir consiguiendo Más experiencia Entonces Vamos a ver Cómo van los cultivos Por un momento Música Aún falta Aún falta Para que sigan creciendo Voy a ir A la isla De la derecha Voy para allá Y así te enseño Ah Los lobos están ahí Que se me había olvidado Decirlo Es en aquella isla Donde están los lobos A ver si se carga Y te lo enseño A ver Por favor Bueno Si no se cargan Yo te digo Que están ahí Están por ahí En aquella isla Pero me voy a ir A la derecha Que me estoy desviando Bastante Y no queremos Vamos a aprovechar El episodio Que llevo Llevo una hora Así que ni tan mal Vamos a A esperar A que se haga de noche Lucharemos Y vamos a intentar Buscar Más madera Oscura Y clarita Que son las dos Que más necesito Porque no tengo Casi O sea De roble Tengo toda la madera Que tú quieras Pero de la oscura Y de la de Avedul Ojito Ojito Que tengo muy poco Entonces Aquí tenemos esto Ok Y así también Aprovecharé la noche Y me pondré A luchar Para seguir Pudiendo Conseguir Más experiencia Entonces Oye Y si por el camino Encuentro Alguna cueva Por el camino Pues a ver No te digo yo Que vaya a entrar ¿Sabes? Porque Porque la verdad Es que necesitaríamos Entrar En una cueva Natural Porque aparte De los túneles Natural Bueno Naturales Artificiales Que hago yo Porque me gusta mucho Hacer esos túneles También Estaría bien Entrar en cuevas ¿Sabes? Porque aparte De encontrarte Mobs Y puedes conseguir Más experiencia Pues estaría bien Encontrar más Minerales Como por ejemplo Hierro Yo que sé Más diamantitos Aunque yo creo Que con lo que llevo Es más que suficiente Etcétera ¿Sabes? Así que Digamos que ahora Tocaría Exploración Y al mismo tiempo Seguir subiendo De experiencia Para que Luego El tema De los encantamientos Pues no sea más Fácil Entre comillas Porque Ya tendré Suficientes Niveles Entonces Voy a intentar Llegar E incluso Superar El nivel 30 Porque A ver Teniendo en cuenta Todos los encantamientos Que he estado consiguiendo Hasta ahora Yo creo que Los podemos conseguir Por nuestra cuenta Pero claro Para eso Se necesita Mucha 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 Muchos niveles De experiencia O sea ¿Sabes lo que es mucho? Pues eso A ver Yo creo que con esta madera Es más que suficiente ¿No? Me voy a llevar esta Perfecto Pam Pam Yo creo que con la que he cogido De la clarita Es suficiente Ahora me tocaría Pillar La madera oscura Y voy a aprovechar Y voy a explorar Zonas Que no estén Exploradas Entonces yo estoy aquí ¿No? Vale Pues entonces me voy a dirigir Hacia la Izquierda No Y aquí La derecha Voy a tirar Por el río Voy a ir por aquí Voy a luchar Contra Contra el ender A ver si me puede dar La perla Y así podemos Ir almacenándolas Bueno En caso que venga Porque creo que ha huido Me tiene miedo Cobarde A ver No viene ¿Verdad? Creo que se escondió Se escondió El ender Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad ¡Uh! Espérate Sí Voy a ir Por la A ver Roberto Quiero explorar Esta zona Y terminar De explorar ¿Sabes? Porque esto Se supone Que es como Una isla O algo así Por lo que estoy viendo Es que esto Es inmenso Todo esto Es lo que he explorado Ya Ojo Ojo Esto de aquí Me da Toc Me da Toc Pero bueno En algún momento Terminaremos de completar el mapa Entonces Aquí tenemos un lago de lava Y aquí tenemos otro Imagino que por aquí hay una cueva Voy a seguir en esa dirección Ah Perfecto Perfectísimo Se murió Bueno Casi 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 Vale Voy a ir iluminando Iluminemos Bueno Como se ha hecho de noche Vamos a ponernos el escudo Que nunca se sabe Cuando te puede venir Un esqueleto A atacarte O un creeper O un bicho De esos Así que Hay que tener mucho cuidado De momento Por cierto No me he encontrado La mansión Espero Que en algún momento Me la pueda encontrar O la ¿Cómo se llama? La torre de los La torre de los ¿Cómo se llama? De los saqueadores Estaría guay Estaría guay Si alguien sabe Por qué zona O biomas Se suelen encontrar Ese tipo de construcciones Que me lo deje en la cajita de comentarios Porque estaría bastante Interesante Porque Oye Mola Mola De hecho Los ¿Cómo se llama? Los saqueadores Cuando vas a la mansión Te dejan tótems Me parece Me parece O cuando hacen Las invasiones Esas Pero eso tiene que ser O que Vayamos a una aldea Y atacar a los saqueadores Para que luego vengan Con la raid O Tener Aldeanos O sea A ver si me explico Los saqueadores Cuando Cuidate Explota Ahí está A veces es mejor que explote Porque si no Los saqueadores A veces Cuando tú Luchas contra ellos Te dejan Una Como un estandarte Ese estandarte Lo lleva El Líder Del grupo ¿Qué quiere decir? Que si matas a ese Posiblemente Si vas a una aldea Pues te vayas A Topar Con una Raid Así que Eso es lo que Queremos conseguir Y que el ender Venga A poder ser Perfecto Tenemos perla Genial Vamos a intentar Vamos a intentar Conseguir varias Porque creo que Para el portal Del nether Aparte de Blazes Que por cierto A ver si podemos Por favor Vaca Estate quieta Aparte de conseguir Blaze Que se consigue En el nether En fortalezas Si es que en algún Momento Esperemos Encontrarla Por favor Gracias Que vacío Aún sigue el ender Por ahí Que pesado Cállese señor Cállese Que por cierto De momento Todavía Ahora que veo La arena aquí Todavía No he visto Ningún desierto Todavía No vi Desierto Tu 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 Uépale Que te caes Que te basó Espérate Por favor Sube Ahí está Perfecto Pam 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 De momento Vamos bien A ver Un momento Tenemos porquería En el inventario Pero bueno Playa Estamos en la playa Estamos en la playa Pero con hielo Océano Perfecto En breve se hará De día De nuevo Pero bueno Yo voy a seguir Explorando Dejo de momento Ver el mapa Voy a ir Dirección Para arriba Para completar Esta zona Del mapa Tenemos delfines Por aquí Vale Eso quiere decir Que por aquí Tenemos Zona De Los De Los guardianes De momento No me voy a meter ahí Porque Necesito Tener Apnea Y de momento Tengo muy poco Sabes El casco Este Como el El que me voy a hacer Va a ser de diamante Porque este Era provisional Hasta que consiguiera Más diamantes De momento Tengo este De hierro Que de momento Me está aguantando También he de decir Que lo he reparado Antes Es decir Antes de empezar El directo El casco Bueno El directo El vídeo Aunque no me acuerdo Si lo he hecho Dentro del vídeo O no He reparado el casco Entonces Pues por eso Me dura más Pero que conste Que lo haré De De diamante Porque si no Ya me dirás tú Sabes Que está muy bien De hierro Porque te saca de apuros Pero vamos Que Si lo puedes hacer De diamante Pues mucho mejor Te saca ¿Qué te ha pasado? ¿Que te has congelado? ¿Qué? Se quedó congelado Se quedó sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Me voy a quedar yo De tanto hablar Madre mía A ver Bueno Es que es mi don Mi don Es hablar mucho Y entretenerte Espero Espero que te estés entreteniendo Pues si es que entretengo Hasta mi madre Si estamos comprando Y me dice Vale Pues vamos a tal sitio Y tal Y digo Vale Si tal Y me pongo a hablar Y llega un punto Que no sé dónde estamos Vamos Que vamos en una dirección Que no tiene que ser Y me dice ¿Ves? Ya me has entretenido Ya no Ya no vamos Donde yo quería ¿Ves? Y le digo Es que es lo que tiene ¿No? Que yo tengo Yo me entiendo Yo me entiendo A ver Bueno La de esqueletos Calle aquí La de esqueletos Calle aquí No pasa nada Tenemos el arco Uy Pensaba que se me había Roto el escudo Menos mal que no Menos mal Ya me he extrañado a mí Porque está Completísimo El El arco Hay el arco El escudo Así que Vamos a hacer Esto 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 Y esto ¿De acuerdo? Perfecto Bueno 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 Por cierto Voy a recuperar Ahí está Mi experiencia Hombre Mi experiencia Que me lo merezco Ahí está Bueno Que hay otro aquí ¿Que estáis de fiesta o qué? Mira Hay otro por allí Hay otro por allí Bueno Pero tampoco Le voy a dar mucha importancia A los creepers sí Porque son los que más Te la pueden liar Así que Ahí está Perfecto Perfecto A tomar viento a los creepers A tomar viento a los creepers Por cierto Voy a poner una antorcha Y a comer Que el muñeco tiene hambre Y se está muriendo A ver Zona de exploración Del mapa A ver Momento Para atrás Para aquella dirección Que aquella dirección Está incompleta Y obviamente Queremos todo El mapa Completito Vamos a intentar Explorar Todo el mundo De minecraft Y dirás El El mundo de minecraft Es infinito Bueno Pero Pero mi objetivo Es Explorarlo Aunque sea infinito Me da igual Pero Pero lo exploraremos ¿De acuerdo? De hecho No sé Qué fue Pero se ve Que hubo alguien Que iba todo el rato En línea recta Y se tiró Un montón de horas Así ¿Sabes? Bueno Perfecto Ahí está Ahí está Vete a tomar viento Señor creeper Ahí está El arco este Te salva a veces De 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 las cosas Estas De los creepers Creo que era Para la Izquierda Puede ser Hay que tener cuidado Porque tengo La armadura Porque tengo La armadura Chicos Que si no Ojo Ojo Entonces Me voy a ir Dirección Vale Voy a completar Esta parte del mapa Así que voy a ir Para allá ¿Sabes? O sea Completo Por aquí Por aquí Ya sería Que se cargue Toda esta zona ¿Sabes? La zona De los delfines A ver Vale Y ahora habría Que girar Para la izquierda Por aquí Ok Bueno Mira todo lo que Me he desplazado Desde casa Hasta ahora Mucho 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 A ver Un momento Llevo Una hora Y veinte Oye Ni tan mal Me está gustando A ver Ponemos esto aquí Por favor Vámonos Para allá En aquella dirección Para completar Esta zona Del mapa Y por lo menos Vemos lo que hay ¿Sabes? Que aunque Gracias al mapa Podemos ver lo que hay Pero si se carga Pues mucho mejor Si hay un poco De lag Es porque está cargando El mapa Ya lo sabes El mundo Aquí De momento Por lo que llevamos De exploración En el En el mundo este No veo Nada En plan Súper interesante ¿Sabes? Que digas ¡Guau! Súper guay Lo que sí que estoy viendo Es esto Eso de ahí Un portal Al nether Que no voy a entrar Porque ya tengo El portal Al lado de casa Pero Sí que voy a explorar Esto de aquí Espérate Tiene que haber Un cofre o algo ¿Esto lo convierte En hielo? No Buah Estaría muy bien Estaría muy bien Vale Me llevo las zanahorias doradas Que van a venir Perfecto Y ya de paso Pues dejo Porque ya sabes Como esto Dejo esto Esto Dejo Esto Ta 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 Esto lo dejo Esto también También Mira tengo un disco Increíble Increíble Pues lo habré conseguido A base de los esqueletos Porque otra cosa Me voy a llevar los palos Por el tema del carbón Sabes Que por cierto No tengo No tengo más antorchas Porque se me han gastado Así que Ah sí Mira Ahí hay carbón Ahí hay combustible Voy a hacer la antorcha Porque Eso de ir por el mundo Sin antorchas Está complicadico Está complicadillo Una pasada Mira Con este pico Mira 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 que velocidad Perfecto Entonces Hago así Pam 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 Perfecto Entonces Escudo En la otra mano O sea En el inventario De abajo Y ahora Supuestamente Vale Vale Voy a ir para Para allá Para aquella zona Espérate Que se congele el agua Vamos a congelar Ahora 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 Digo A ver si ahora no funciona esto Con lo Con lo maravilloso Que es Y así cargo esta zona del mapa Y ya Vemos que está Explorada Y comprobamos Que no hay ninguna aldea Que no No lo hay No lo hay Lo que sí que hay Es mucho Mucho Descampado Mucho yerbajo Eso es lo que hay Eso es lo que hay Por aquí Madera oscura Habría que pillar Así que ahora Cuando vaya para casa Aparte de dejar las cosas Voy a ir A por la madera oscura Que es La madera Que me falta Porque de esa Tengo Muy Muy Poquita Así que Si se puede ir consiguiendo Pues estaría bastante bien ¿Sabes? Entonces De momento Lo que es bucear No vamos a bucear mucho Por el tema De la apnea ¿Sabes? Porque necesito Necesito que el muñeco Aguante más tiempo Debajo del agua Pero para eso Necesito Un casco Con bastante respiración Pociones Necesito un montón de cosas Así que Hay que esperar Entonces Por aquí Toda esta zona Ya está cargada Luego me voy Para la derecha 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 Y luego Rodeo Esta isla Para terminar De completar La cosa esta Que se termine de cargar A ver Vale Ahora estoy Aquí ¿Vale? Entonces Mi casa está Aquí Vale Voy para atrás Para atrás ¿Ves? Para atrás Para atrás Vale Y vamos a ir A explorar Esta zona La que estamos A ver Aún queda Un poco Para que se haga De noche Del todo Entonces Pues puedo ir Aprovechando Y explorar Estas zonas ¿Sabes? Así que Y como esta zona De mapa No estaba cargada Pues aprovecho Y la Y la cargo Que en teoría Ahora Debería haberse cargado Vale Esta zona Aún falta Por explorar Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Ir dirección Para casa Y si se hace De noche Y nos pilla Por el camino Nos ponemos a luchar Y listo No hay ningún problema Y si nos pilla Cuando llegamos a casa Pues dejamos las cosas Y salimos A luchar La cosa es Seguir subiendo De experiencia Por lo que he dicho Anteriormente Por el tema De lo de los encantamientos Porque si para ciertos Encantamientos Se necesita Por lo menos Para la mayoría De encantamientos Más de nivel 30 Pues por lo menos Intentarlo ¿Sabes? Señor Ender ¿Qué pasó Compañero? ¿Qué te pasó? A ver Cállate Cállate Ender Pesado Bueno pero es majo El Ender Nos cae bien Las cosas como son Es un mob Que a mi Me cae bien El Ender Pam 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 Por favor Por favor He dicho Pam 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 Por aquí Por aquí Por aquí He dicho Perfecto Y ahora ya Para casita De momento Tengo Tengo dos Perlas Vale pero Creo que tengo otra en casa Me parece A ver que aún así necesito un montón más ¿Sabes? Para Para poder ir al portal del Ender Aunque Claro Sigo necesitando el Blaze Las varas de Blaze Es que si supiera Por qué biomas Se suele encontrar Las fortalezas Y en qué altura Pues estaría más fácil Que la pudiera explorar Tranquilamente Es decir Poder ir al Leder Y explorar El Leder Tranquilamente Sin Sin pensar Dónde estará la fortaleza Sin oír Directas ¿Sabes? Hasta allí Así que si alguien sabe Más o menos Sobre qué bioma Aproximadamente Se encuentra O se suele encontrar Las fortalezas Que me lo deje aquí abajo En los comentarios Si es que has llegado Hasta esta parte del vídeo Y si ya Has hecho eso Pues oye Deja tu like Lo compartes Y si te suscribes Pues mucho mejor Para guapa casita Dejamos las cositas Pam Pam Frankie no te me escapes Por favor No me hagas ir A buscarte Al Nether De la otra vez Que vaya susto El otro día A ver Pam 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 Y la perla Amigo mío Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Vale Entonces Troncos Troncos Pam 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 Roca Bloques varios Perfecto No cabe No pasa nada Lo ponemos aquí Hierbajos Pam 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 Ponemos Una flecha ¿De acuerdo? Luego Esto Yo con la de cámaras Lo que haré será Organizar mejor los cofres ¿De acuerdo? O sea Haré los filtros Terminaré de hacer los filtros Ampliaré más la sala de cofres Por aquí no puedo Porque hay agua Entonces lo que haré será Expandirla para allá Y para allá Y luego por aquí Se me había olvidado Enseñarte Que tengo otra bajada Hacia la Hacia la zona de túneles Así que por aquí también puedo ir A minar tranquilamente Entonces Pam 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 Me lo llevo Perfecto Esto lo pongo aquí ¿Cuánto llevamos? Una hora y media Oye Está gustando La verdad Estoy bastante cómoda Espero que tú también Estés cómodo O cómoda Aunque lo vaya a hacer Fuera de cámaras Voy a organizar un poco Aunque sea ese cofre ¿De acuerdo? Porque está un poco caótico Y no queremos que esté caos Así que Vamos a intentar Ordenarlo En la medida posible Pam 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 Entonces Vamos a ordenar El máximo posible De esto Y luego ya Fuera de cámara Yo ya me encargo Entonces Estos son hierbajos También También Hierbajos Plantas Llámalo como quieras Entonces esto Iría aquí También Colocamos Las flechas En su sitio Y los palos También Porque esto no va aquí Esto está hecho Con madera Así que esto No va aquí tampoco Esto es oro Entonces el oro es un mineral Entonces se va aquí Los palos van aquí Esto está hecho de madera Así que va ahí Las flechas Esto es basura Así que lo voy a quemar Literalmente Fuera ¿Qué más? Bueno Es que Es que hay muchas cosas Esto Si alguien sabe Cómo puedo usarlo Ya sabes ¿No? De vez en cuando A veces aparecen Bostezos Por aquí Vamos a ordenar Vale Ok Primero de todo Antes de nada Voy a hacer esto 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 Y esto Que se quemen Las cositas esas Luego El pescado Que no va aquí El pescado va Aquí Aquí cabían los cofres Los hornos estos Nada ¿Verdad? Lo voy a reponer Por cierto De carbón Porque no veas ¿Sabes? No veas Los hornos Han 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 consumido Todo el combustible Vamos a poner más Más carbón Será por carbón ¿Sabes? Será por carbón Anda que no hay aquí Flipas Espérate Esto lo coloco aquí Esto me lo llevo Pan 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 Colocamos El carbón ahí Perfecto Ya vean Ya están Más o menos Ordenaditos Más o menos Vamos a ver Cómo va la plantación De los cultivos Pero primero Vamos a dormir Y Frankie Ah Por si acaso Por si acaso Había perdido A mi queridísimo Amigo Frankie Por si acaso Hasta aquí Vamos fuera A ver Bueno Oye La plantación Va haciendo su curso Así que voy a recogerla Y a tomar bien ¿De acuerdo? Además Todo el trigo este Lo aprovecharé Para hacer bocadillos Y podré hacerlos De pescado Así que Ni tan mal Pan 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 Me quito la bota Porque si no Voy a llenar El cultivo de hielo ¿Sabes? Llenaremos Los cubitos Estos de agua De hielo Como que no Queremos agüita A ver Que a lo mejor Con hielo También sirve ¿Sabes? Pero Pero no Pero no Ya queda menos Para sembrar El pánico Por aquí Ya sé que falta una antorcha Me acabo de dar cuenta Aquí falta una antorchita Así que Vamos a ponerla Aquí Vale Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Va a ser Esto Así Quito el agua Esta Porque Molesta un poco Las cosas Como son Esto lo voy a colocar Aquí No Ahí ¿Sabes? Entonces No ¿Cómo lo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Espérate Ahí está Entonces quito esto Pam 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 ¿Me entiendes a lo que me refiero? ¿No? O sea Quitar este agua Porque Tengo mucha caña de azúcar O sea ¿Sabes lo que es mucha? ¿No? Pues mucha O sea Mucha Mucha caña de azúcar En serio En serio En serio Mira Mira Atención Atención Tres Dos Uno Tengo todo esto Todo esto Todo esto Y todo esto Pam 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 O sea Pam 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 Yo creo que con esto es más que suficiente Voy a hacer los bocadillos Pero los voy a hacer de carne De esta Y así por lo menos me los quito de ahí ¿Sabes? Pam 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 Me he dicho Pam 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 Entonces El pescado Salmoncito Por favor Ahí está La prueba De que he estado pescando Fuera de cámaras Por si acaso hay alguien que no se lo cree Pues ahí tienes las pruebas Entonces Bocadillos Pam 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 Y dirás ¿Para qué quiero yo tantos bocadillos? Como dije Los bocadillos Te rellenan la vida Un montón O sea Lo que es Mucho ¿Sabes lo que es mucho? Pues Mucho Mucho Entonces Claro Me los estoy reservando Por favor Me los estoy reservando Para cuando haya que hacer Por ejemplo Haya que ir al Al Nether O Al Ent Para cosas Que sean un poco Peligrosas ¿No? Aunque bueno Con la armadura Y con todo encantado Pues ya vamos bien Pero ya me entiendes Entonces claro Por lo menos Ya se me ha escapado Ah Pues acaso Pues acaso Se me había escapado El cerdito tan tierno El silver Ay el silver no Silver es como se llama El periquito de casa El 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 cerdito Pam 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 Perfecto Bocadillos Ok Y por aquí Podríamos ir despidiendo El episodio Así que espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Directo Episodio De hoy Muchas gracias Y nos vemos Ah por cierto Recuerda Que Ya no hago directos En Twitch Lo he dejado Definitivamente Y me quedo 100% Aquí ¿De acuerdo? Bueno ya dije que me quedaría siempre Pero Quería decir que No voy a estar en dos plataformas Solo voy a estar aquí En Youtube Así que nada Nos vemos En la próxima Recuerda unirte Al servidor de Discord Y Enterarte de Cositas Adiós Subtitulado Abra